Presentamos, Entrevista ¿Es la calidad de sacerdote a César C., que es acusado de cometer abusos sexuales hace aproximadamente 50 años, por lo menos a unos 5 niños? ¿Es la máxima sanción que puede otorgar la Iglesia Católica a uno de sus miembros? ¿Es lo que ustedes estaban esperando? Sí, realmente eso quisiera que tenga clara toda la ciudadanía. El tema de la sanción es la sanción más grave que se establece para esta clase de infracciones. Es una sanción que establece perpetuidad en el tiempo, quiere decir, es una pena expiatoria. La Iglesia le retira, le abandona a esta persona, un sacerdote, un clérigo que es un siervo de Dios, le quita esta prerrogativa que le otorgó la Iglesia al ordenarle dentro del sacerdocio y esta pena va a ser para la vida terrena, así como también para una próxima vida en el caso de que exista. La religión católica establece que existe una vida o una eternidad después de nuestra vida terrena. Y en este sentido es que se establece la pena de la perpetuidad en el tiempo, para que pueda entender la ciudadanía. Es la máxima pena que establece la Iglesia y se ha llevado un proceso justo en donde la parte denunciada ha podido ejercer su derecho a la defensa. Y ha sido el Tribunal para la Congregación de la Doctrina de la Fe la que ha determinado que a través de los elementos que se han aportado a través de las denuncias, hemos aportado también otros elementos, han llegado a una determinación en un tiempo récord en el mundo de seis meses desde que se presentó la primera denuncia formal, denuncia escrita que nosotros realizamos, y se ha concluido este proceso con la máxima pena hacia el sacerdote. Y yo justamente le comentaba, y comentaba también para que nuestros amigos televidentes lo sepan, ustedes lo estaban realmente esperando, porque constantemente en varias entrevistas, sean los familiares de estas supuestas víctimas o también los abogados de repetidas ocasiones, pues comentaban cómo necesitaban ese pronunciamiento desde la Santa Sede, por eso lo han catalogado como un logro. Exactamente, no son ya supuestas víctimas para el derecho canónico, son víctimas, ellos están reconocidos, de esta forma, y la persona que es sancionada es reconocida como culpable. Eso yo quiero que tenga clara la ciudadanía, el derecho canónico establece máximas penas, esta es la máxima pena, la expulsión del siervo por la perpetuidad en el tiempo, es una pena expiatoria, como ya me he referido, es para la vida terrenal y para la próxima vida, que es la que cree la religión católica, y además de eso lo que corresponde ahora es la reparación integral y la indemnización hacia todas las víctimas denunciantes en este proceso. Ahora, el proceso canónico concluyó, ahora las acciones se enfocan hacia la justicia ordinaria, ¿cómo avanza este proceso abogado? Bueno, no es que el proceso canónico todavía ha concluido, existe la posibilidad, el derecho canónico da la posibilidad para que... ¿La apelación? Exactamente, tiene 30 días para poder interponer la apelación y además de eso, como refiero, se tiene que reparar integralmente a todas las víctimas por parte de las personas de los culpables. En cuanto al proceso ordinario, usted entenderá que es un tema mucho más complejo por el tiempo de que han transcurrido los abusos contra la indemnidad sexual de las personas, de las víctimas. En este sentido, nosotros nos encontramos recopilando toda la evidencia, nosotros hemos aportado elementos de cargo, como son perices psicológicas particulares que hemos realizado, en donde han sido test que han determinado la veracidad de las versiones de los testimonios de las víctimas y además de eso, que la sintomatología se corresponde con las personas que han sufrido agresiones sexuales, a pesar de que haya transcurrido ya mucho tiempo, como digo, que es el mayor rescollo que nosotros hemos encontrado en la defensa de este proceso. Y se trabaja, abogado, precisamente con la Asamblea Nacional a propósito de lo aprobado el pasado mes de febrero en la consulta popular, por la cantidad de años que han pasado, para que este delito puntualmente, o sea, esto aprobado por el pueblo ecuatoriano en la consulta popular, se aplique a este caso, no pueda prescribir, que no queden en indefensión todas estas víctimas por simplemente no haberlo denunciado a tiempo, porque han pasado más de 50 años. Sí, evidentemente la Asamblea Nacional, en este momento que existe una vacancia constitucional, hemos propuesto nosotros, y esto es nuestro criterio, cuando usted tiene dos abogados puede encontrar 50 criterios, imagínese con más abogados, pero nosotros compartimos la tesis del argentino Carlos Lombardi, que es quien ha estado trabajando con nosotros, y con el tema de que son los asambleístas quienes tienen la voluntad popular, pues no, quienes sean los que interpreten el alcance del anexo hacia la pregunta 4, para que, con el objeto de que no se pueda alegar, expost posteriormente, una prescripción, una eventual prescripción de la infracción, tomando en consideración de que es muy errado lo que han manifestado muchas personas, que el delito ya está prescrito, el único capaz de poder determinar que una infracción está prescrita, es un juzgador, y en este momento nos encontramos realizando todas las diligencias en la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General del Estado no tiene jurisdicción para poder realizar esta declaración. Además, a propósito que estamos hablando ya de los asambleístas, en la Comisión Ocasional Ampetra precisamente también se ha tratado este tema, ya hay un informe que determina el mismo. Exacto, bueno, yo no he estado más bien realizando estos acercamientos, ha sido mi colega que está trabajando conmigo en este caso, la abogada Karina Montesdió, que aquí precisamente el día de hoy está en la ciudad de Quito, y entiendo yo que ella va a tratar todos estos temas, ella ha sido quien se ha reunido con la doctora Silvia Salgado, con la doctora Aguiñaga, y entiendo yo con otros asambleístas, con el objeto de presentar una propuesta, que ella ya lo ha realizado, ya tiene ya una propuesta concreta, con el objeto de que se avance lo más pronto posible, con la interpretación del anexo de la pregunta 4, que fue una voluntad del pueblo ecuatoriano, cuando acudimos a las urnas con el objeto de que estos delitos que se perpetran en contra de niños sean imprescriptibles. Ahora, volvemos a la justicia ordinaria, usted comentaba que ya se han presentado las pruebas en la Fiscalía, de hecho se investigan denuncias por violación y abuso sexual en contra del ex sacerdote, ¿qué es lo que ustedes han pedido a la justicia? Bueno, nosotros hemos presentado ya testimonios de personas que también fueron estudiantes de las instituciones regentadas por el sacerdote, nosotros como digo presentamos ya un peritaje realizado por una psicóloga, que es una perito acreditada, que me voy a reservar el nombre, y esos elementos ya se han introducido a las investigaciones de Fiscalía, igualmente yo quiero que todas las personas que han sufrido un abuso o que conocen pierdan el miedo, nosotros estamos para ayudarles, para asesorales, y obviamente lo que nos interesa es poder continuar aportando elementos, evidentemente entiendo yo que a veces la posición de Fiscalía es una posición muy limitada tal vez, no en cuanto a conocimiento, sino esperan ellos contener todos los elementos suficientes para que no se caiga una acusación, yo entiendo eso, y es por eso que es nuestra obligación también poder aportar y dar a Fiscalía todos los elementos a través de las indagaciones particulares que nosotros continuamente estamos realizando con todas las personas y reuniendo todos los elementos que nos puedan servir para corroborar las denuncias que son denuncias verdaderas de personas que han sufrido actos hace mucho tiempo pero que son actos que han afectado duramente toda su vida y eso realmente es una situación muy penosa y las personas que han sufrido una agresión sexual solo ellas pueden saber qué es lo que se siente y cómo es la repercusión que ellos tienen para toda la vida. Abogado, otro punto también importante, ustedes han solicitado investigar a los presuntos encubridores que en teoría sabiendo de estas denuncias según lo que ustedes han manifestado pues decidieron encubrir y no dar a conocer lo que se estaba denunciando. Evidentemente existen aquí personas que no cumplieron con su deber, usted puede cometer una infracción, un delito cuando usted realiza un acto que está prohibido con la ley así como también cuando usted tiene una obligación de denunciar y por omisión usted evita realizar esta denuncia. Nosotros tenemos documentación que en el año 2011 se presentó ya una denuncia formal, una denuncia escrita hacia la conferencia episcopal, no recuerdo realmente ahorita el nombre del sacerdote pero el documento lo hemos llevado ya. Esta persona evidentemente encubrió, esta persona evitó dar un llamado, evitó abrir un proceso investigativo porque existió ya una denuncia de una persona que estaba mencionando que sufrió actos en contra de su naturaleza, de su sexualidad y esta persona evitó dar una denuncia así como también en el año 2010 se realizó ya una denuncia de forma escrita también hacia el Consejo Cantonal de la Ciudad de Cuenca y también existió ahí una persona que evitó o que no dio paso a esta denuncia y no siguió los canales regulares que ella debía seguir para dar aviso inmediatamente hacia la Fiscalía. En todo caso, abogado, las pruebas están presentadas y esto sigue su habitual proceso. Estaremos pendientes, gracias por acompañarnos. Igualmente le agradezco mucho por la invitación y siempre presto a poder responder cualquier inquietud. Un gusto abogado de tenerlo por acá, son las 7 de la mañana con 20 minutos, vamos a hacer una breve pausa comercial, amigos televidentes, regresamos con más noticias, no se vayan.